Fue el esposo de Karim Barreiro, Johan Gómez, quien iba conduciendo el carro cuando impactó contra la pequeña Carolina de 7 años en la vía Durán-Yahuachi el pasado 2 de junio y le arrebató la vida. La pareja de la animadora de BLN rindió su versión de manera libre y asegura que jamás vio a la criatura y que simplemente sintió un golpe en una de las esquinas del vehículo, el cual ya está retenido para las respectivas investigaciones. Mientras tanto, en las redes sociales se teje una verdadera polémica, pues unos comentan que el carro intentó huir de la escena del crimen y que fue gracias a que un motorizado tomó la placa del vehículo para que éste se pueda hallar y que si no se hubiese dado la fuga. Otros, en cambio, opinan que hizo muy bien Johan al haber dado la cara, pues muestra su responsabilidad y sus ganas de ayudar para que se resuelva esta situación. Sin embargo, la realidad es que un angelito ya no está más con nosotros y que merece justicia y que la ley haga lo suyo, pues acá queda su hermanita con quien pidió el limón en dicha carretera y su abuela que la extraña un montón. ¿Crees que será justicia? ¡Noticia en desarrollo! ¡Urgente! 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 Gracias por ver el video.